El momento ahora de analizar, de conocer los pasos que está dando una empresa, es la sección que nos trae el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella. En el caso de hoy, charlamos sobre Electrosur y lo hacemos con Carlos Benítez, que es su gerente. Carlos, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, Eva. Vamos a hablar de una empresa de largo recorrido, nos tenemos que retrotraer a 1977. Han cambiado muchísimas las cosas y tú eres la segunda generación. Así es, correcto. Mi padre empezó en el 77 y ahora actualmente llevo unos 10 años ya con el tema. ¿Cómo empezó la empresa? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dio hasta convertirse en lo que es hoy por hoy? En principio empezó con un tema de tienda de lámparas, muy conocida en Trapiche, bastante conocida. Tuvo otra parte en Ricardo Soriano, pero en el año 2000 o así, ya cuando decidieron cerrarla, indicarse solamente a instalaciones. De instalaciones de Marbella, de instalaciones de villas, de instalaciones de negocios, todo conlleva eso. ¿Cuáles diríais que son los principales valores de la empresa que la han hecho crecer de esta manera? Sobre todo los clientes fieles, los clientes fuertes, los clientes de grandes villas y grandes instalaciones que tenemos aquí. Un poco la seriedad, ¿no? Sí. Y confiar también en el equipo. Sí, tenemos gente que llevan prácticamente desde el principio, llevan más de 30 años nosotros. Los más grandes que yo incluso. Más grandes que cuando nací yo allá. El COVID nos ha traído muchísimas consecuencias, nos ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Ahora le damos mucha importancia al hogar, a tenerlo en las mejores condiciones porque, claro, vamos a pasar mucho tiempo y tampoco sabemos un poco cuál es el horizonte, ¿no? La domótica aquí juega un papel fundamental. Las casas cada vez son más inteligentes y cada vez más las demandas de prestaciones. ¿Qué se os pide ahora mismo? Pues sí, pues la domótica nosotros empezamos alrededor del 2002 o 2004. Se empezó a montar aquí, las primeras que hubo en Marbella. Y a continuación, pues ahora mismo, desde el 2011, 2012, prácticamente todas las viviendas que hacemos, prácticamente casi todos los negocios se hacen con domótica. A día de hoy, hace dos, tres años para acá, ya es presencial y es importante porque es lo que gestionamos. Prácticamente demandan muchísimo. Y de todo tipo, ¿no? Sí, tenemos de todo. ¿Hasta dónde llegáis? Pues ahora mismo, por ejemplo, hemos terminado una villa, un gran cargo que tiene, se acaba entregándose prácticamente esta mañana y esa lleva todo, completamente todo, desde el no está aquí, desde el control de clima, control de puertas, control de cámaras, sonido, ambiente, todo, todo lo que te puedas imaginar. Hablas de grandes villas, pero supongo que esto también ha llegado a hogares más modestos. Sí, hacemos también, por ejemplo. La domótica se puede llevar a cabo en prácticamente cualquier local. En cualquier necesidad que necesites, simplemente un reloj, una automatización de un simple reloj que puedas encender la luz de fuera del letrero, algo, ya lo hacemos directamente con el móvil. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en los hogares? Sobre todo el ahorro. El ahorro, punto principal. Punto principal. Sobre todo el ahorro y la calidad que tienen ya no es lo que tenía antes. Ya hay mucha vistosidad y mucha más comodidad. ¿Y de qué manera, a través de qué herramientas pueden ahorrarse cada mes? Pues sobre todo también tenemos una parte que es FENI Energía, que es una delegación de comercializadoras. Esa compañía es, nosotros somos accionistas, tenemos una delegación aquí en Marbella, en nuestra oficina, que en la cual lo que hacemos es ahorro de energéticos, ahorro de gas. Es una compañía que no es una grande superficie, simplemente es una compañía de instaladores. Solamente somos equipos instaladores, empresas instaladoras autorizadas. Es decir, no hay monopolio, no hay accionistas mayores y todo es trato directo con un instalador. El instalador es tu confianza. No tienes que llamar a un teléfono que no sabes quién te coge. Nosotros no, nosotros lo hacemos directamente, nosotros lo gestionamos al cliente. Entonces, tienes su servicio 24 horas, su llamada 24 horas, y atención de horario al cliente lo gestionamos nosotros. Entonces, es una comodidad para el cliente, no tiene que ir a las colas de Endesa, no tiene que ir a las compañías, a cosas por internet, simplemente lo gestionamos todos nosotros. Esto es que nos suele dar mucha pereza y por inercia lo vamos dejando. Siempre vamos a la grande compañía y al final viene el problema del engaño, al final te engañan. Llega, llega, llega y al final confía, confía y te engañan. Te llama a otras compañías, ahora mismo hay unas 500 más o menos activas en España, y entonces es un problema porque te venden, te venden, y al final, cuando te hacen el contrato, ya no sabes quién llamar. En este caso no, en este caso lo que hacemos nosotros es seguir mantenimiento, nosotros gestionamos, si el cliente no paga, nosotros lo llamamos personalmente, le mandamos el correo, le hacemos toda la gestión gratuita, el estudio gratuito, y todo lo hacemos gestionado para que el cliente esté fiel a que no tenga ningún problema. ¿A cuánto puede ascender este ahorro en una factura corriente? Todo depende de lo que esté consumiendo, el negocio, pero casi siempre el precio que tenemos nosotros en esta compañía oscila de los precios más económicos que hay en el mercado. ¿Con qué tipo de marcas en general estáis trabajando? Siempre con primeras marcas, en videoporteros y porteros, grandes marcas conocidas, que es Fermas, por ejemplo, que lleva más de 100 años, en innovaciones hay una variedad inmensa, trabajamos mucho con Pekaisa, que está todo, por ejemplo, Marvilla Club, Puente Romano, todo ese tema, con el grupo Villarroel, arquitectos, todos trabajamos con Pekaisa, que es una marca fiel y fuerte, en Murcia, trabajamos con un tema de Vivia, de grandes firmas, de cualquier marca que trabajamos, tenemos unas 500 marcas más o menos que trabajamos. La seguridad, otro elemento que supongo que se os demanda y muchísimo. Eso es muy importante. Medidas de protección, ¿de qué manera? Hacemos mucho ese sistema de vigilancia, de circuitos cerrados, de alarmas privadas, de conexión en remoto, con la automótica la sincronizamos para que tengas todo. Volvemos a las herramientas inteligentes. Sí, todo basado al final en el teléfono. Te has pegado a un teléfono y con él tienes que estar en contacto directo. ¿En qué han cambiado también los porteros automáticos, los videoporteros? Por el hecho de, por ejemplo, yo en mi oficina, muchísimas veces estamos fuera, estamos en la calle, excepto por las tardes, entonces los transportistas y demás me llaman, soy el deportero, automáticamente recibo la llamada en el móvil, lo atiende, le comunica las cosas y nunca pierde la llamada. Es una comodidad para cuando estás fuera, una vivienda o algo, sabes siempre cuando tienes el contacto del que te llama. Tener una tienda online ahora es básico, si no muere, es muy importante. ¿Desde cuándo la tenéis? Hace alrededor, hace dos años más o menos y la verdad es que bastante bien, hay un mercado muy grande, es simplemente un pequeño paso más porque ya lo tienes, entonces como hay que innovar o morir, entonces también decidí montarla porque es un paso más, simplemente un incentivo más. Bueno, coincidió, ¿no? La tenéis ya prácticamente preparada para estos tiempos en los que sí que es absolutamente necesario. Vuestro principal mercado, ¿dónde está? Costa del Sol, Marbella... Siempre lo que era Costa del Sol prácticamente, estamos trabajando desde, ahora tenemos que obrar en Málaga, pero primordialmente desde Cala de Mijas, Fuengerola hasta Manilva, que estamos haciendo un edificio ahora mismo allí de más de 50 viviendas. ¿Habéis notado cambios? ¿Habéis disminuido servicios durante la pandemia o precisamente todo lo contrario? Nosotros no, nosotros, gracias a Dios, el año pasado se pasó, ascendió a más de 14 trabajadores, se ha subido de trabajadores, este año seguimos en la misma línea, si Dios quiere y no nos paralicen del todo, tenemos que, estamos barajando de amplia plantilla, estamos ahí en el tramo de varios proyectos, pero como está la cosa un poquito como está, pues entonces el mercado que tenemos, el mercado de Marbella no nos viene, entonces estamos a la espera de qué pasa, pero gracias a Dios los clientes que trabajamos y los arquitectos y decoradores y demás que trabajamos, siempre tienen algo y siempre se defienden, no trabajamos siempre con uno, trabajamos con mucho, entonces entre uno y otro podemos sacar para adelante. Tenéis ideas también para poner en marcha nuevos servicios, ¿no? ¿En qué consisten? Tenemos nuevos servicios, sobre todo el tema de autoconsumo, ese ahorro en autoconsumo que es lo más demandado ahora mismo, está un poquito paralizado, pues sí la verdad es que empezó a arrancar bastante fuerte el año pasado, pero con la pandemia cayó en picado, pero bueno, estamos aguantando, tenemos, sobre todo tenemos la posibilidad de financiar, de hacer renting para el tema del cliente, entonces un poquito más cómodo a la hora del cliente. ¿Qué expectativas tenéis para este año? Por la expectativa tenemos varios proyectos bastante fuertes en la costa, no en Marbella, pero en la costa, y en principio parece ser que va para adelante, estamos en la última parte de licencia de ayuntamiento, pero parece ser que están prácticamente firmadas. Bueno, pues nos alegra que salgan adelante este tipo de iniciativas y que haya empresas, precisamente que están trabajando y mucho en plena pandemia. Sí, nosotros prácticamente cortamos dos semanas, que fue cuando cortó la construcción, cortamos por seguridad, pero tuvimos que retomarlo porque nos demandaban mucho y estábamos con el teléfono y no parábamos. Pues Carlos Benítez, gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de asunto, decía Baltasar Gracián, lo buenos y breve, dos veces bueno. Bueno, esto se puede extrapolar a casi cualquier campo y la literatura es un buen ejemplo de ello. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para coger y tranquilamente leer un libro, pero sí que es verdad que hay algunos que en pocas horas lo podemos sacar adelante. Soledad Mena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Con estos cinco títulos, esa frase de que no tengo tiempo no sirve porque son cinco títulos de menos de 200 páginas que se pueden leer prácticamente de una sentada. Desde luego, en un día, seguro que se pueden leer. O sea que una muy mala excusa decir que no tenemos tiempo porque sí que hay publicaciones que nada las podemos asumir. ¿Por dónde empezamos, Soledad? Pues hoy la selección, aunque son solo cinco títulos, hay una variedad bastante interesante. Hay relatos, novela corta y teatro. Que ya sabes que siempre me gusta meter algo de teatro, algún título, porque creo que son los títulos menos escogidos en las librerías y siempre hay que reivindicar un poquito el teatro. Pero bueno, el primero de los títulos es Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Es una selección de relato corto, escritos por esta periodista y escritora mexicana, que lo publicó en 1985, aunque llegó a España a las editoriales españolas un poquito más tarde. Y bueno, dependiendo de la editorial y de la edición que elijamos, vamos a ver que tiene ciento y tantas páginas, muy cerca de doscientas o doscientas y pocas. Bueno, lo que van a encontrar aquí los lectores son relatos que tienen un denominador común, que es que las protagonistas son todas mujeres, mujeres a las que la tradición y su cultura les ha destinado un futuro en el hogar, en el ambiente doméstico, cuidando de sus maridos, de sus hijos y de la familia en general. Pero que por un giro de sus vidas, porque son mujeres con estrella, pues consiguen cambiarla. Y también lo que encontramos aquí, pues son historias mínimas, historias cotidianas, que Ángeles Mastreta consigue darles un punto superior, elevarlas, gracias a su creatividad y a su estilo. Así que bueno, es una obra que recomiendo que se puede leer, pues a pequeños orbitos, porque son relatos incluso algunos de una sola página o de una sentada perfectamente en un día. Vamos con un libro que muchos de nosotros leímos en el Instituto, como es La Perla, de John Steinbeck, y que es el ejemplo de cómo un premio se puede convertir en una auténtica maldición. Bueno, y es que si hablamos de joyas literarias, La Perla tiene que estar incluida en ese listado, ya no solo por el título y por la protagonista verdadera de la historia, sino porque esta obra de John Steinbeck, que fue escrita en 1945, es una joya literaria. Es una novela corta que en apenas 150 páginas, pues bueno, habla de muchísimas cosas, pero sobre todo de las contradicciones del mundo, del valor de las cosas, de que la riqueza o la pobreza, de cómo te puede cambiar la vida en un momento, o lo que parece que es un gran tesoro, se convierte en una maldición. Así que bueno, yo sé que muchos de vosotros de los que nos estáis viendo lo habréis leído ya, pero me parece que tiene que estar y que además es una lectura o relectura perfecta entre título y título, cuando no tenemos muy claro qué es lo próximo que vamos a leer, pues bueno, darle lectura a estas 150 páginas de nuevo es siempre una apuesta segura y un momento de satisfacción que vamos a tener. Y bueno, recordemos que es una historia de este escritor estadounidense que está basada en un cuento mexicano. Así que la perla de John Steinbeck tiene que estar entre las joyas literarias de menos de 200 páginas. Es un libro maravilloso. Vamos ahora con uno poético, Canto yo y la montaña baila, de Irene Solán. Bueno, aparte del título maravilloso y de la portada tan sugerente que tiene, divertida y alegre, pues bueno, es un libro más reciente, escrito y publicado en 2019 de esta escritora catalana que ha sido una gran sorpresa editorial, ha tenido muchísimo éxito y es una de las voces más frescas, más divertidas y quizá de las más esperadas para el próximo título. Se está esperando con impaciencia qué va a sacar Irene Solán próximamente junto con la escritora de panza de burro, Andrea Abreu. Son las dos escritoras jóvenes que más han sorprendido. Y en este caso, en el de Irene Solán, Canto yo y la montaña baila, es una especie de fábula en la que no solo los seres humanos hablan, sino que también todos los animales hablan y van narrando sus sentimientos. Sin duda consigue eso que nos gusta tanto a los lectores, que es el factor sorpresa, que te sorprenda un libro, que te atrape, que te enganche y desde luego Irene Solán con este libro de 190 páginas, creo que es, no llega a 200, también puede entrar en esta categoría de grandes novelas, grandes historias que se pueden leer en un solo día. Más poesía vamos a encontrar también en Los días de la nieve. En Los días de la nieve vamos a encontrar poesía escrita en forma de teatro. Es una obra de teatro de apenas 67 páginas. Son las que le han hecho falta a este dramaturgo jienense, Alberto Conejero, que es de mis favoritos, no puedo negarlo, para contar una historia increíble, una historia de amor entre José Fina Manresa y el poeta Miguel Hernández. Y estas páginas, pues bueno, lo que van a contar es esa historia de amor, esa relación, pero a través del hilo conductor de un vestido azul, que está ella, que es costurera, cosiendo, que no quiere entregarlo, que tiene esa cosa de que le ha cogido mucho cariño al vestido y que además, aparte de ser una obra de teatro, que se puede leer, porque el teatro también se lee, pues está en todos los escenarios de España, está haciendo gira con José Fina, con Rosario Parvo, perdón, como protagonista, como José Fina, bueno, en el papel de José Fina. Es una obra de teatro, aparte de que el teatro ya de por sí se lee bastante rápido, pues con 67 páginas y con una historia tan interesante, es imposible no leerlo en un solo día. Terminas con un libro que me encanta, de una de mis autoras favoritas, como es Irene Nemirovsky, en este caso El baile, una auténtica joya también. Bueno, es que El baile, igual que con La perla, cuando se habla de novelas cortas, cuando se habla de novelas cortas, tienen que estar en el listado y muchas veces, como son pocos títulos, quieres irte a obras más actuales, más recientes, pero es que al final es imposible dejarlos fuera, porque están escritos con una maestría que son ejemplos de que tienen que estar siempre. Hay que mantenerlos vivos y hay que animar a los jóvenes y a la gente que no está tan acostumbrada a leer, que no tiene ese hábito, a que vaya a los grandes títulos. Este, El baile, es el título más antiguo de los de esta lista. Fue escrito en 1929, sigue siendo una obra de la literatura universal. Bueno, esta escritora, esta novelista ucraniana, ya he dicho que lo publicó en 1929, fue su primera novela escrita, aunque no la primera publicada, fue la segunda, pero desde que se publicó fue un éxito y sigue siendo uno de los libros más buscados. En la historia, pues bueno, es de un matrimonio de origen judío que pasa de vivir en un suburbio a vivir en uno de los barrios más chic, más lujosos de París. Y la mujer, la esposa de este matrimonio, decide organizar un baile para darse a conocer y para ganar el respeto de la alta sociedad de París. Y toda la trama va a girar alrededor de ese baile, de los preparativos, también se va a ver la relación entre la madre y la hija, la relación del matrimonio. Bueno, todo un universo construido en 100 páginas, alrededor de un baile y digno de estar en esta sección de joyas de la literatura. Desde luego, bueno, una relación, dices, entre madre e hija que se repite la mayoría de los libros de Irene Nemiroski. Soledad, ¿qué libro estáis leyendo este mes, Maravillas Club de Lectura? Pues hemos empezado apenas ayer con la novela de Carlos Zafón, Carballo, Problemas de Identidad. Y hemos elegido esta novela negra, que creo que es la primera novela negra que leemos en el club desde que somos digitales, un club virtual, porque, bueno, nos queremos ver cómo ha resuelto el reto Carlos Zanón de darle vida a un personaje de ficción tan mítico como Pepe Carballo, este que creó Manuel Vázquez Montalbán en 1972 y que tiene toda una saga publicada. Pues, bueno, Carlos Zanón ha tomado el testigo, ha asumido el reto de darle vida a Pepe Carballo y queremos ver, bueno, cómo se expresa y qué hace Pepe Carballo en manos, en la pluma de Carlos Zanón. Así que estaremos todo el mes de febrero con esa novela y nos encontraremos con él el 25 de febrero en un encuentro en directo, en nuestras redes sociales. Muy bien, lo apuntamos, 25 de febrero. Soledad, muchas gracias, nos vemos en los libros. Gracias a ti, nos vemos en los libros. Gracias. Un beso. Bueno, tenemos toda la actividad, como saben, esencial, cerrada, los museos de la misma manera, pero nosotros queríamos revisar la obra, los fondos del Museo del Grabado Español Contemporáneo. ¿Y quién nos ayuda? Su director, Germán Borrachero. Una de las cosas fundamentales que hay que conocer cuando hablamos del mundo de la gráfica, del mundo de la estampación, lo que comúnmente llamamos grabado, es que el artista no trabaja de una manera directa sobre un soporte. Es decir, que no es como el dibujante, que está haciendo su dibujo directamente sobre un papel, o el pintor sobre un lienzo, y ese es el arte final. En el mundo de la gráfica, el artista lo que hace es una matriz, una matriz que le permita estampar varios ejemplares. Y realmente lo importante son los ejemplares, no la matriz. En el caso de la litografía, como estamos viendo aquí, es una técnica que nos permite dibujar y ver lo que estamos haciendo de una manera directa sobre la matriz. La matriz, en este caso, es una piedra, de ahí el nombre, litos, es piedra, y grafía es imagen o escritura, porque el artista hace una imagen sobre la piedra. Es una piedra especial, y que solo se daba en una cantera en Baviera, en Alemania, en Sonhofen, pero que hoy en día se consigue también imitar en soportes que incluso no son de piedra, son aluminio o son otros soportes. Bien, en este caso, el artista lo que hace es dibujar con materiales grasos sobre esta piedra, cuya particularidad estriba en que la piedra retiene la grasa. ¿Para qué queremos retener la grasa? Porque una vez que ya se dibuje, y con una solución muy pequeña y con un procedimiento muy leve, conseguimos que se quede solamente en grasa la parte dibujada, y el resto, la parte blanca, se queda totalmente limpio. Una vez que ponemos la piedra en esta prensa litográfica, lo que hacemos es, aquí detrás mía hay una bandeja pequeña, que estaba destinada a una esponja, una esponja humedecida, para mojar con agua lo que es la piedra. En la parte de la tinta, la grasa no se quedaba, se quedaba solamente la tinta grasa que poníamos nosotros con un rodillo, y luego nos permitían poder estampar. Esto es una prensa litográfica de Eugène Brisset, de París, de 1886, es una prensa histórica. Vemos el formato de esta piedra, y nos podemos imaginar cuál es el formato de la piedra usada para hacer esta litografía por Xavier, por Xavier Villatot-Lazcaux, en el taller de Frambordat, en París. Evidentemente, es una piedra muchísimo más grande, estamos hablando de que, no sólo lo que es la piedra, sino evidentemente todo el papel, tiene que entrar en una prensa mucho más grande que esta, en proporción. Y en este formato tan colosal, pues el artista le permite, digamos, esplayar su registro gráfico, sobre todo en el caso de Xavier, que es un magnífico grabador y una persona que conoce todos los recursos propios de las técnicas de la estampa. Entonces, vemos como no solamente aplica, o aplicado sobre la piedra, tinta grasa con pinceles, como si estuviera pintando, o con barras también, sino que, en un momento dado, en esa tinta que él deposita, rasca y saca los blancos, o bien simplemente la tinta la salpica sobre la piedra a modo de un aerógrafo, porque realmente lo que hace es tarcir, estarcir, que son esos pequeños puntitos, que hace un efecto de trama en toda la piedra. Y vemos también como todo este tipo de recursos combinan bien y crean una atmósfera que solamente se puede conseguir con una estampación litográfica. Porque, a diferencia del dibujo pintado directamente con la tinta china o cualquier otro procedimiento que nosotros usemos en dibujo, en la litografía, al igual que todas técnicas de estampación, como la tinta es de una sola pasada, todo el negro conserva la misma densidad. Y eso también nos permite tener un cierto efecto de aterciopelamiento en lo que es la estampa, que es muy propio en este caso. Un detalle curioso de Xavier, cuando trabaja en estos formatos, es que a nivel de reproducción, engaña, porque la firma está proporcionada al tamaño. Aquí la firma es grande, su firma, y en los tamaños más pequeños, su firma es más pequeña. Como vemos, es una magnífica pieza que tenemos en la sala Bilato, en el Museo del Grabado, y un ejemplo magnífico de litografía. Gracias, Germán, por acercarnos al mundo de la litografía. Dejamos atrás el Museo del Grabado para irnos al Museo Rally. Será a vuelta de publicidad.